Papalote, esta broma telefónica, me llamaron de Texas para decirme que este joven había comprado un carro 2020 y estaba emocionadísimo con su carro, brillando y brincando para todos lados. Uno de los amigos me llamó y me dijo, Papalote, hay que hacer una broma para asustarlo un poquito porque está muy emocionado con su carro. Yo lo llamé y esto fue lo que me inventé. Ey, y recuerda que si quieres hacer una broma telefónica, llámame a mi WhatsApp, signo de más, 34640-318830. O si no, escríbeme a mi email, rubenpapalote, arroba gmail.com. Ahora sí, el jinguesito y después la broma. Buenas, saludos, ¿cómo estamos? ¿Quién hablo? Yo soy Víctor aquí del Wai Wai, del dealer, ¿cómo tú estás? Ah, sí, yo bien, todo bien, ¿cómo tú estás? Yo soy el que trabaja de refinamiento, ¿te recuerda de mí? Sí, sí, sí me acuerdo de usted, el dominicano. Exacto, tenemos un problema tremendo aquí. ¿Qué va usted? Sí, 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 votaron a Clarisa, hay un revoluto tremendo porque el director dice que fue un error demasiado grande. Yo quiero que cuando pase que tú te juntes con el director y tú vengas con el vehículo, por favor, tú le digas que yo no tengo que ver nada en esto, por favor. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que el camaro que se te entregó a ti fue del 2021. No, el del 2020 fue el que se me entregó. Clarisa dijo que se te entregó un camaro, ¿no fue el blanco del 2021? No, fue el blanco del 2020, estaba el blanco del 2021 y el blanco del 2020. Yo tengo el de 2020, el de 2021 era un RS y el que yo tengo es un LT1 ese. Ahí había un camaro después de eso, uno que estaba atrás, creo que era como un rojo. Sí, ajá, un naranja. Ese era el 2018, que era ese el que se tenía que entregarse a ti y no el de... Chacho, tú no sabes lo que se llama. La aplicación que yo hice fue para el 2020. Sí. Fue para el camaro del 2020, no para el camaro del 2018. Clarisa escribió eso específicamente, aparte. Sí, 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 estaba el de 2020 porque el que se aplicó fue para el 2020, no fue para el 2018, ni el 2021, fue el 2020 y ella lo escribió. Pero que me quieren meter en el REBU a mí porque el banco lo que aprobó fue para un 2018. Incluso el banco me preguntó, me dijo los datos del carro y era 2020 igual, lo que me dijo el banco a mí. Bueno, hermano, usted tiene que llevar el de 2018 y ese no es el vehículo que te corresponde. Oh, mira, te voy a decir una cosa, si yo tengo que llevarme el de 2018, vamos a cancelar el negocio, ¿me entiendes? Porque yo apliqué para este, yo no apliqué para el 2018. ¿Ya la financiación está hecha y todo? No, 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 entonces yo no sé qué se va a hacer porque yo el del 2018 yo no lo quiero, ¿me entiendes? Si yo tengo que entregar el este que yo tengo, te digo, vamos a tener que echar todo para atrás, todo para atrás. Bueno, pero es que no te conviene porque el depósito que tú diste. Van a acercarme el depósito y todo, ¿me entiendes? No, 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 yo no sé si tú quieres debaratar el... No, 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 escúchame un momento, Clarisa me aplicó para el 2020, en el papel ella puso 2020. El banco a mí me llamó y fue 2020 el número, el carro que me dio la información. No, el banco aprobó para el 2018. No, pero es que ahí no había ningún carro del 2018, el único carro que había ahí, el más, eso era el de 2020 ese, porque ahí el carro que había, el carro que había, era el camaro naranja ese que era del 2021 también, que era estándar, y el otro blanco era el de 2021, y el otro que le seguía era el de 2020, ¿me entiendes? Ahí había un carro del 2018 que era lo que estaba supuesto entre... No, no, yo nunca, yo nunca, yo nunca, nunca se habló del carro del 2018 y ahí no había. Ahí habían esos tres camaros y dos Mustang, ¿me entiendes? Yo quiero que tú vengas para acá, devuelve el carro, cuando el director te pregunte, fue Clarisa, no fui yo, ¿entiendes? Por favor, pero tiene que devolver el carro. No, escucha un momento, dile al director, dile al director que me devuelva el dinero completo. No, no, o si no yo le voy a meter una pinche demanda, que yo si no estoy para eso, ¿me entiendes? Porque ahí cuando se aplicó, el banco de 2020. No, porque recuérdate que cuando tú firmaste todos los papeles, no sé lo que decías. Oye, tú, ahí no... Yo firmé un carro del 2020. Ok. Yo firmé un carro del 2020 cuando se hizo la financiación. ¿Me entiendes? Yo firmé un carro del 2020. Pero, Joerky, yo estoy... No, ahora no puedo... Mira, escucha un momento, yo estoy trabajando ahora. A las dos y media yo estoy libre. Me llama para seguir hablando el tema. No estoy hablando. Pero, Joerky, escúchame, mira, son las dos y veinticinco. Te llamé ahora porque es que tengo el director aquí que me dice que ese carro tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí ante las tres. No, 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 mira, mira, escúchame lo que te voy a decir. Dile a su director que a mí no me interesa si tiene que estar el carro. No, a mí no me interesa. Yo, cuando firmé mi contrato, a mí me firmaron un carro del 2020. No un carro del 2018 ni nada de eso. Hagan lo que vayan a hacer. Yo firmé un carro del 2020. ¿Lo van a reportar robado? ¿Entiendes? Se lo van a reportar robado, entonces. De la gana, me toca a mí lo cojones. Lo que ustedes piensen. No me interesa. ¿Me entiendes? Se va para el coño sumado. Ustedes no me interesa a ninguno. No me interesa lo que vayan a hacer. Hagan lo que vayan a hacer. Yo lo firmé. A mí me firmaron todos los papeles del 2020. No de 2018 ni nada de eso. No me interesa. ¿Lo van a reportar robado a hacer, entonces? Porque imagínate. Que reporte lo que ustedes le den la gana. No me interesa. Y a ti cuando te cojas, te voy a caer a piñazo, Víctor, para que sepa. No, pero yo no tuve que ver una... Hacer, este tipo me cerró y no me lo quiere coger más. Márcale, márcale. Hay tres líneas, corre. Para decirle ya que es una broma. Márcale, márcale, márcale. Ay, dame, dame. Mi buen mensaje de financiamiento me llamó a mí. O sea, ahora que me están llamando como soy co-prestario. No. Yo, Ernie. Eso es mentira. Es un estafador. Ya yo hablé con la muchacha y hablé con el de financiamiento. Yo ya me aclaré. Yo también, chico. Yo, Ernie. Sí. Soy yo, Rubén, el papalote. Es una broma telefónica que te mandaron hacer, tu hermanito. Ay, coño. Yo, Ernie. Sí, dígame. Esto es una broma telefónica. Un abrazo. Escúchalo por mi canal de YouTube, Rubén, el papalote. Muchas gracias, hermano. Dale, bro. Un abrazo. Papalote, recuerda que si quieres hacer una broma telefónica, llámame a mi WhatsApp. Si no de más, 34640-318830. O si no, escríbeme a mi email, rubenpapalote, arroba gmail.com.